¿Qué tal Julio? Ahora sí que le saludo ya oficialmente. ¿Cómo se hace? Don Gonzalo. ¿Todo en orden? Bueno, todo lo que puede estar en orden. Ya sabe usted que si quieres hacerle reír a Dios, cuéntale tus planes. Porque te los va... No, porque el hombre propone y Dios dispone. Ya lo sabe usted, conoce usted el refrán, ¿no? Lo conozco, el refrán español. El hombre propone y Dios dispone. Por eso yo digo, siempre me despido diciendo hasta mañana si Dios quiere. Bien hecho. Por cierto, una pincelada de la entrevista tan interesante que hemos tenido con el padre de Leopoldo López. Ha dicho un titular que a mí me ha llamado mucho la atención. Dice que su hijo hoy tiene, como sabes, el Tribunal de Apelación va a revisar la condena de 14 años que le impusieron en septiembre del año pasado. Y ha dicho que su hijo renunciaría a que le conmutasen esa condena por arresto domiciliario, porque dice que sería como aceptar su culpabilidad. Y que su hijo ha pedido no salir de la cárcel hasta que todos los estudiantes opositores al régimen de Venezuela salgan de prisión. A mí esto, desde luego, aparte de que me parece muy levable, lo veo tan, tan lejano a que en nuestra sociedad, por lo menos española, se produzca una declaración de esta índole que no sé qué te parece a ti. Vamos a ver. Eso es un líder. Un líder responsable. Un líder que es capaz de sacrificarse a sí mismo. Evidentemente. Eso es un líder, Gonzalo. Pero Julio, yo estoy seguro que usted por su familia daría la vida y haría cualquier cosa, pero por el pueblo... Por mi país. También. Como el patriotismo es una virtud maravillosa, además. Nosotros somos seres sociales, vivimos en una familia, pero vivimos también en una sociedad, en un entorno al que le debemos una gran parte de lo que somos. Le debemos todo al de arriba. Una vez dicho eso, somos seres sociales y hemos sido creados como criaturas sociales. Es decir, que necesitamos de los otros para muchísimas cosas. El ser humano aislado no es posible como proyecto. Es decir, el ser humano aislado es una imposibilidad antropológica. Entonces, como somos seres sociales, pues tenemos que tratar también de que ese entorno en el que necesariamente vamos a convivir y a desarrollar nuestra vida todos, ese entorno sea un entorno amable, positivo y generador de las condiciones necesarias para hacernos más humanos. Bueno, entonces, Leopoldo López, dentro de los seres humanos y en las sociedades, se desarrollan lo que llaman elementos alfa, elementos beta, desde lo que la psicología conoce, los liderazgos, ¿no? En la dinámica de grupos enseguida percibes, tú pones a 15 personas juntas que no se conocen durante dos horas a charlar y a interactuar y surgen espontáneas y automáticamente liderazgos. Y ves quién es capaz de tomar decisiones, de convencer a los otros de determinadas cosas, de agruparles, de motivarles. Eso es así. Leopoldo López, en este caso, es un líder, es alguien que asume la responsabilidad frente a su pueblo y me parece muy bien y muy normal que, siendo un líder, haga lo que está haciendo. Lo que no me parece normal es la carencia absoluta de liderazgo, por ejemplo, en el Partido Popular, ¿no? Donde el líder ha sido capaz de abandonar a todos los suyos, permitir que todos los suyos fueran cayendo uno tras otro para salvarse él, sistemáticamente. Eso no es, eso es un antiliderazgo y efectivamente existen los líderes y los antilíderes. Aquellos que en cuanto surge un líder, su vocación fundamental es destruir al líder. Claro. Entonces, bueno, ¿qué hacen este tipo de personajes? Como Mariano Rajoy, sembrar la esterilidad a su alrededor para que nadie pueda, en un momento determinado, aspirar a su puesto, ¿no? Pero vamos, tan dramático como eso me parecen las declaraciones... No lo diga, no lo diga, no lo diga. Señores, vamos a jugar, sé que a Julio le gustan las adivinanzas, le iba a preguntar a ver si sabía quién lo iba a decir, pero ya lo digan. Le voy a reproducir una conversación de WhatsApp entre diferentes políticos, digamos, de nuestro país, ocurría hace tiempo y en la que estos días les hemos estado dando algunos extractos. Pero como a día de hoy, día sí día también, se filtran conversaciones de WhatsApp, ya casi aquí no hay privacidad, pero bueno, esto desde luego es muy grave y les voy a decir por qué. En la conversación, una de las personas decía, no me gustan los niños, ni la familia, ni pasear por el parque, ni vestir bien, ni que paren las viejas, ni que franquistas asquerosos me digan, ole tus cojones. Y con la política de mayorías me pasa lo mismo que con el sexo de mayorías. No, y perdonen la expresión, me la pone dura. A lo que otra persona contesta, díselo a la Mariló, después claro de llamarla Marilú y hacer un chiste sobre las galletas. Y a lo que una tercera persona contesta, la azotaría hasta que sangrase. Esa es la cara B de lo nacional popular, un marxista algo perverso convertido en un psicópata. A lo que después añade uno de estos emoticonos tan famosos, casi casi uno de los que se tapa esto y se ríe. Pues esto, que ya no haya adivinanza posible, porque yo creo que es un tema bastante serio, lo ha dicho Pablo Iglesias en una conversación con Irene Montero, con el profesor Monedero, etc. Julio, asqueroso, vomitivo, no sé qué calificativo le viene a la cabeza. Bueno, pues este tipo de conversaciones revelan el fondo de las personas que están produciéndolas y que hay dentro de sus cabezas. De la abundancia del corazón habla la boca. Ex abundancia cordis os loquitur, Gonzalo. Y por tanto, esto es lo que tienen dentro de sus cabecitas y de sus corazones. Eso es lo que hay, no se puede decir mucho más. El juicio, el juicio es el que tiene cualquier persona normal, ¿no? Que se están fuera, es una cosa aberrante, es una cosa estúpida, aberrante, y efectivamente tiene razón el tercer emisor de estas, cuando dice que se ha convertido de marxista, se ha convertido en psicópata. Bueno, no sé, es más respetable el marxista, desde luego. Al psicópata hay que introducirlo rápidamente en un centro de internamiento. Para que no... ¿Quiénes, diga usted ya de una vez, quiénes son los autores de las frases? Ya los he dicho, es Pablo Iglesias, uno de ellos. ¿Qué dice Pablo Iglesias? ¿Cuál es la frase de Pablo Iglesias concretamente? Vamos a ver, Pablo Iglesias es la grave, monedero, le dice, dísele tú a Mariló, después, claro, de llamarla Marilú, y hacer un chiste sobre las galletas. Y Pablo Iglesias contesta, la azotaría hasta que sangrase a Mariló. Esa es la cara B de lo nacional popular, un marxista algo perverso convertido en un psicópata. ¿Un marxista algo perverso convertido en un psicópata? Pablo Iglesias tiene un problema, macho. Necesita atención médica. De verdad, ¿eh? Tiene un problema. Es que esta gente tiene un problema. Lo están haciendo sin ignoría, ¿no? Lo entiendo, esto es totalmente en serio. Absolutamente en serio. No, no. Esta gente tiene un problema... ¿Están mal? ¿Están mal? Claro, pensar que gente así puede alcanzar puestos de profesoría, y en este momento estar sentado en el Congreso de los Diputados, pues ya te da una idea de qué tipo de respetabilidad tienen las instituciones representadas por gente como esta. O sea, es una cosa disparatada, verdaderamente disparatada. No, no, pues bueno. Ahora, Julio, me gustaría dentro de lo que estamos hablando y de este lenguaje, para que veas, que ahora lo intentamos contextualizar, en Colombia, una de las blogueras más famosas, ha colgado un post en Facebook, en el que reflexiona sobre lo que ella considera la ideología de género, las feministas, ella lo ha bautizado de una manera que quiero que escuchen, muy graciosa, pero vamos, las más intransigentes, las que van contra todo aquel que no piense como ellas, y dijo, ahora lo quiero que lo escuchen, colgó un post, un vídeo incluido, en el que arremetía contra esta ideología muchas veces sin sentido, diciendo, yo no veo a los hombres normales quejándose porque todos los superhéroes sean guapos, apuestos, ¿no? Poco como yo, fornidos, etcétera, etcétera. No, no, yo no veo que los hombres se quejen de eso. Yo no veo que los hombres monten, gasten dinero, formen lobbies, y pierdan su tiempo en hacer este tipo de reivindicaciones, como crítica a las mujeres que sí lo hacen, ¿no? En ese... Entonces, ahora espere un momento, porque estoy intentando buscarlo, porque la primera decisión de Facebook ha sido, uno, eliminar la cuenta de esta chica, dos, eliminar este post, y ella, como consecuencia, ha colgado en su videoblog un análisis de lo que estaba ocurriendo. Ganará muchísimos adeptos a su videoblog, porque claro, si Facebook está en este... Claro, en esta... En esta cruzada. ...dinámica de torpedear todo aquello que no sea políticamente correcto, y que esté conectado con la ideología de género, pues dejaremos de estar en Facebook un montón de gente, que es lo que probablemente vamos a tener que hacer, claro. Claro, pero es que sí, ya directamente, si en Facebook es solo para colgar fotos de lo que hace cada uno, y en cuanto escribes una reflexión un tanto profunda y discrepas de la ideología imperante, ya te cierran eso que es censura, eso que es, ¿cómo lo podemos llamar? Porque vamos, desde luego... No lo sé, pero mire, lo que ha pasado con Pokémon GO es muy revelador, Gonzalo. ¿Por qué? Pues porque ver a personas mayores, hechas y derechas, yendo por la calle con el teléfono móvil así, a mí me hace llorar. O sea, yo entiendo que alguien pueda llegar a su casa y jugar con su nieto a la PlayStation, al fútbol o al no sé qué, o pueda irse a jugar al pádel, o pueda incluso, yo qué sé, irse a jugar al paintball este, tirándose bolas para... De pintura. Porque el hombre, aparte de que tiene un aspecto laboral y un aspecto familiar y un aspecto serio y tal, el hombre también es un ser lúdico, es un ser que juega, y el hombre, por ejemplo, apuesta, y el hombre juega al fútbol, y es una parte muy importante de los seres humanos, el juego. De hecho, el fútbol ocupa una parte importantísima en la cabeza y en el corazón de muchísimas personas. El fútbol es un juego, es un juego. Ahora, que alguien se meta en un mundo virtual, lo integre en su vida casi como... No casi como si fuera real, sino que lo convierte en su propia realidad para cazar marcianitos por la calle. Oiga, aquí está pasando algo, ¿eh? Pues ese no va más, ¿eh? No, no, pues está pasando algo, ¿eh? Yo, en fin, supongo como todas estas cosas se hacen el efecto este de la salida de la cerveza cuando las ha agitado, ¿no? Pero... Y luego va para abajo a toda velocidad, pero bueno, pero ya sorprende, ¿no? Sorprende que haya personas sensatas y normales que están en eso, que están en eso. Y luego es que ves a la gente... Yo me fijo mucho en los aviones y la gente en los aviones, un porcentaje importante de personas, van jugando a una cosita que es estas bolitas que tiras una y la otra y luego mucha gente jugando al solitario de las cartas. Sí. No sé si lo ha visto. Sí, sí, lo he visto, lo he visto. Hay muchísima gente jugando al solitario de las cartas. Entonces, te preguntas, ¿cuánta gente está leyendo un libro? ¿Cuánta gente está incorporando algo de cultura a su patrimonio intelectual? ¿Cuánta gente está pensando? ¿Cuánta gente está rezando? Yo muchas veces me pregunto, cuando estás en un gran espectáculo o, por ejemplo, en un campo de fútbol se hace un minuto de silencio por alguien, inmediatamente dices, ¿cuánta de esta gente elevará en ese momento su cabeza a Dios para decir, oye, rezo por favor? ¿Por esta persona? Porque el minuto de silencio, ¿qué lleva dentro? Nada. El minuto de silencio, el silencio no es nada. Es ausencia de sonido. Solamente eso. Es ausencia de palabras. El silencio es ausencia de ruido. En el ser humano es ausencia de palabras. Las palabras suelen ser ausencia de pensamiento. ¿Cuál es el pensamiento durante ese minuto de silencio? ¿Qué hay dentro de esas 100.000 personas en el Bernabéu el día que muere la madre de no sé quién? Hay que hacer una reflexión sobre eso. Hay que tratar de rehumanizarnos un poco. Bueno, nos convertimos en seres completamente vacuos. En fin, y bueno, ya para hacer las cosas que hacen monedero e iglesias en esos mensajes, pues es mejor no hacer nada realmente. Es decir, porque es muy tortuosa su mente. Es muy sofisticada, muy tortuosa, está muy tocada del ala. Luego ha visto lo de Niza. Ayer me sorprendió a Pedro Morenes, ministro de Defensa, asegurando... Eso lo tenemos. Vamos a escuchar a... Asegurando que lo de Niza era un loco, un tío tal. No, no, dijo textualmente... El mismo día en Le Monde estaban publicando en el mismo momento cuando hacía las declaraciones. Yo veo Le Monde, que es el principal periódico francés, el que decía, el atentado se preparó con meses de antelación, se preparó muy rigurosamente y además hubo cinco personas que le ayudaron. Entonces, ¿cómo es posible que el ministro de Defensa español se permita asegurar semejante cosa el mismo día que justamente el fiscal francés está dando a conocer esa información? Pero este señor está bien también. Sí, sí, que obedecía algún trauma personal y que ni muchísimo menos obedecía, dijo la palabra, integrismo o fundamentalismo religioso. Es decir, contradeciendo todas las claves de la investigación y las evidencias que se habían publicado. Están pasando cosas... O sea, realmente, cada vez, lo que la política hace y produce en términos de hechos y de palabras, tiene menos que ver con la realidad. Eso asusta un poco, ¿no? Desde luego. No, no, sin lugar a dudas. Un poco sorprendente. Bueno, pues nada, don Julio, que me dicen ya por el pinganillo que se nos acaba el tiempo que ha pasado. Que viene un fin de semana maravilloso para descansar. Que el día 25 es Santiago, patrono de España. Que hoy Santiago sería detenido por islamófobo. Cierto es. Santiago Matamoros sería detenido. Estaría en una cárcel aquí en Alcalá, Meco o tal, acusado de islamofobia. Espera un momento, ¿quiere saludar a un amigo suyo? Por supuesto. Eduardo Inda, director de Ocaliario. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estoy con don Julio Ariza, presidente de esta casa, quien entiendo, antes de abordar el asunto de la DGT y la dimisión de la señora Seguí, que no sé si se quieren saludar ustedes, ya que tienen la ocasión. Don Julio, le escucha Eduardo. Indauchu, ¿qué pasa, pues? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues aquí estamos, pues. Como siempre, sorprendidos por la capacidad que tiene usted y su OK diario de hacer buen periodismo. Bueno, ya sorprendidos, no. Admirados, como siempre. Bueno, lo que sucede es que el escándalo era tan grande que la continuidad de esta persona se antojaba imposible y se hubiera seguido, pues, le hubiera hecho un flaquísimo favor a la DGT, a la Ministeria de Interior y al Gobierno General. Si hubieran terminado con este asunto hace, pues, 10 días, cuando nosotros contamos los audios que demostraban el escándalo que suponía el amaño de un concurso de 24 millones de euros, ni más ni menos, pues, se hubieran ahorrado todo este diacrucis y todo este desgaste, ¿no? Pero bueno, yo creo que más vale tarde que nunca, ¿no? Bueno, está usted contribuyendo, don Eduardo, como hace tanto tiempo, a un proceso de limpieza de las prácticas de corrupción que la sociedad le tendrá que agradecer algún día. Por nuestra parte, la verdad, que lamentamos muy poco la pérdida de esta señora que se ha comportado con nosotros, en este caso, de manera tan sectaria que, siendo la DGT el principal inversor publicitario de este país, ha excluido a Intereconomía todo el tiempo que ha estado en su cargo, no se ha dejado en inversión cero a este grupo de comunicación porque parece que al ministro del Interior, al conspirador Fernández, no le gustamos mucho. Bueno, la verdad es que lo de la publicidad institucional, ya sea usted lo que piense, yo creo que habría que prohibirla y que haya igualdad de condiciones, porque la publicidad institucional no sirve para premiar a los amigos, a los que no cuentan tus vergüenzas y para castigar a los que se portan mal contigo y sí las cuentan, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la publicidad institucional tendría que estar prohibida por ley. Bueno, ya que le tenemos aquí, don Eduardo, ¿tenemos gobierno de Rajoy o no tenemos gobierno de Rajoy? Pues yo creo que sí, y si no, pues no pasa nada, se van a otras elecciones como por otros países y el Partido Popular sacará 160 diputados, si eso es lo que quiere el Partido Socialista, los 10 ciudadanos, lo que quiera el señor Iglesias, pues a otras elecciones y 160 escaños para Rajoy, y así se aclara todo, no pasa nada. Eso es la democracia. Pero, don Eduardo, que pagando lo que pagábamos por cada voto y por cada escaño, que son 68,5 millones de euros en cada elección, a este paso el mejor negocio de este mundo va a ser montar un partido político. Bueno, sí, pero también le digo que en Bélgica, que tampoco es que digamos un país tercermundista, estuvieron 541 días sin gobierno, nosotros llevamos 230, 230 y tantos, en fin, hasta llegar a lo de Bélgica nos quedan más debajo del camino, con lo cual, pues nada, digamos así. Bueno, don Eduardo, ya por último, que sé que se tenía prisa, hoy han publicado un nuevo extracto de las conversaciones de los líderes de Podemos, desde luego no sé cómo calificaría en concreto las referencias, que no vamos a volver a producir, que hace Pablo Iglesias sobre la presentadora Marilo Montero y lo que dice en su imaginación que le llegaría a hacer. Bueno, eso demuestra la psique, la psique absolutamente endemoniada de Pablo Iglesias, ¿no? Una persona que dice, aunque sea en privado, que azotaría a una mujer hasta hacerla sangrar, pues en fin, es que no hace falta comentar nada, porque se comenta por sí solo. Eso solo lo puede hacer una persona que tiene una psique enferma, que es un machista salvaje, en fin, el público, en privado, a mí en privado jamás se me ocurría decirle nunca eso, ni de una mujer, ni de un enemigo, ni de nadie, ¿no? O sea, estamos locos para decir eso, ¿no? Es que es una pena... Eso, insisto, demuestra que es un tipo sumamente peligroso. Imagínese si ese personaje, el que dice que azotaría a una mujer hasta hacerla sangrar, y irá a ser la presidenta de la gobierno. Fíjese, don Eduardo, cómo está la cosa. Bueno, desde que cerraron lo que llamaban los frenopáticos, los lugares donde la gente que estaba un poquito mal de la cabeza tenía que ser recluidos para evitar que pudieran hacer daño a otros, la verdad es que la proliferación de personas con la psique tocada del ala es bastante alta. Ya con el calor no le quiero ni contar. Pero fíjese que ayer se hacía público un vídeo en el que un grupo de energúmenos, ya no tienen calificativo, degollaban en directo a un niño de 11 años. No sé si ha tenido oportunidad de ver el vídeo, les recomiendo que no... Sí, he tenido la oportunidad de verlo, y eso demuestra más que nunca mi tesis, es decir, que hay que bombardear al Estado Islámico hasta que desaparezcan de la paz de la tierra, ¿no? No, pero de no... En eso soy muy de Putin. En otras cosas no, en eso soy muy de Putin. Hay que bombardearlos hasta que no quede ni un minúsculo gramo de estos personajes. Pero don Eduardo, es que el vídeo de ayer resulta ser de un grupo de opositor rebelde sirio financiado por los EUA, Estados Unidos de América, y las declaraciones de Obama hoy han sido que van a revisar después de ver ese vídeo el apoyo que están dando a ese grupo. Pues nada, más bombas a los amigos también de Estados Unidos, que no da igual. Una persona que hace eso tiene que ser eliminada físicamente de la paz de la tierra, que no quede, insisto, ni una milésima de grano del personaje que hace eso. Yo he visto el vídeo, es terrorífico, terrorífico. Tenemos pincho de tortilla y caña pendiente, le recuerdo, ¿eh? Cuando usted quiera, no junte. Ya sabe que para usted siempre hay tiempo. ¿Por qué apuesta? ¿Se lo puede conocer la audiencia? ¿O es privada? No, 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 si no es una apuesta, es un... Ah, una cita, bien. Sí, una cita que tenemos don Eduardo para asolazarnos. Una cita casta y cauda. Eso es. Como no puede ser de otra manera. Diría Camilo Alonso Vega. Don Eduardo Inda, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de este informativo y muy buenas tardes. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos. Enhorabuena. Julio, no hay tiempo para más. Que tenga usted muy buen fin de semana y ya sabe. Hoy el editorial les hemos regalado, sin contraprestación alguna y sin coste económico, cuatro o cinco minutitos más. Eso bien, no, no, bastante más. Que me van a matar el programa. Ha sido un placer, ¿eh? Ha sido un placer. Sí, me alegro. Que tengan un buen fin de semana. Hasta el lunes, el martes, si Dios quiere. El martes. Adiós. Cuidado, regresamos. Adiós.